Tal vez la pregunta más difícil, la pregunta más dura que puede hacerse la persona que ora, especialmente si ora en gran necesidad, es esta pregunta. Si hay un Dios que me escucha, si le importan mis palabras a alguien, por hacer una comparación casi infantil, es como el que levanta el teléfono y no oye nada, y no sabe si el teléfono está desconectado o no sabe si hay otra persona que pueda recibir sus palabras. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien que quiera y que pueda escucharme? Esa es la gran pregunta que nos acecha cuando hacemos oración. Y es la pregunta que deja respondida el hermoso texto del profeta Malaquías en la primera lectura de hoy, Fiesta de la Presentación del Señor. Muy pronto, dice Malaquías, muy pronto entrará en el santuario, el Señor a quien vosotros esperáis, el Señor a quien deseáis. El deseado, el esperado, aquel que queríamos saber si estaba, si no se escuchaba, ese va a entrar en el santuario. Esto fue lo que se cumplió literalmente en la presentación de Jesucristo en el templo. Llega Cristo al templo y entra, entra llevado en brazos de sus padres, entra para cumplir con la ley de Moisés, entra como uno más. Este es un hecho que me llama la atención. Recordemos como en el capítulo sexto del profeta Isaías, este gran profeta tuvo una visión. Él pudo contemplar como el ruedo del manto de Dios se dejaba ver en ese templo y el solo ruedo del manto llenaba todo el templo. Es decir, era un Dios inmenso, inconmensurable, un Dios santo. La visión de Malaquías es diferente. Es el Dios que entra en el santuario. Es el Dios que toma el camino, toma la puerta que han tomado durante siglos los que hacen oración en ese lugar. Es decir, es el Dios que acompaña al pueblo, que peregrina y que ruega y que espera y que sufre. El Dios que hace, que se hace presente ahí, el Dios que nos acompaña en medio de nuestras angustias, se deja ver. Y eso es Jesucristo precisamente. Por eso su otro nombre es Dios con nosotros. El Dios que recorre nuestros caminos, que entra por nuestras puertas. El Dios que quiso incluso hacerse oración para marcar también un camino a nuestra oración. Demos gracias en esta fiesta de la presentación del Señor. Demosle gracias por ser el Dios con nosotros. Y así como Él ha querido caminar por nuestras sendas, pidamosle la misericordia de poder caminar por sus sendas. Amén.